Para mí ha sido un placer. Saludos, Patricia y Ricardo también, a ver si le puedo ver luego en un ratito, con los que, como comentaba antes, he trabajado en ocasiones. Es un gusto estar colaborando con ustedes. Gracias, doctor. Comenzamos, doctora Ramos. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera mesa de trabajo denominada Aspectos de Repositorios Institucionales, y para la cual agradecemos la presencia de nuestra primera ponente invitada, la doctora Patricia Hernández Salazar, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la UNAM. Y que cuando los demás ponentes se vayan integrando, pues bueno, les daré la bienvenida a cada uno de ellos. Y bueno, los repositorios institucionales que tienen que ver con el tema que anteriormente vimos de ciencia abierta, y que este movimiento de ciencia abierta seguramente va a generar que se hagan mucho más repositorios institucionales, y que aquellas instituciones que aún no hacen repositorios institucionales se vayan sumando. Fuera de que los repositorios institucionales, bueno, sean para que demos a conocer la producción científica de nuestras instituciones, también nos permite que nuestras instituciones, que estemos midiendo los indicadores de calidad de nuestras instituciones, y que es lo que siempre nos piden también a los centros de información bibliotecarios, el que, qué es lo que está publicándose en nuestras universidades, cuáles son los temas que se están publicando, los colaboradores con los que se está publicando, y con qué países se está publicando. Todo esto, todo esto se genera a través de los repositorios institucionales. Pero también, para los repositorios institucionales, hay varias cosas que tenemos que analizar. Se están utilizando los repositorios institucionales. ¿Qué es lo que opinan los investigadores de los repositorios institucionales? También, ¿qué es lo que dice el derecho de autor en México sobre los repositorios institucionales? Y, ¿cómo tenemos que actuar nosotros, o cuáles son los parámetros sobre los que tenemos que trabajar? En esta mesa, cada uno de los participantes nos va a platicar sobre la experiencia que ha tenido en los repositorios institucionales. La doctora Patricia Hernández Salazar nos va a platicar desde el punto de vista de la investigación, desde su experiencia con los repositorios institucionales. Y, antes de darle la palabra, doctora, me voy a permitir leer su currículum. La doctora Patricia Hernández Salazar es investigadora titulará de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Autónoma de México. Del 2012 al 2013, fue directora de la Biblioteca Vasconcelos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De 2014 a 2017, fue coordinadora de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. En su formación académica, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude el 4 de octubre del 2001. Maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica el 10 de junio de 1996. Tiene un diplomado de aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, que vale decir con calificación de 10. En proyectos de investigación, su línea de investigación es el área de usuarios de la información. La formación en el uso de recursos de información para estudiantes de primer ingreso a la licenciatura de universidades públicas mexicanas. Instrucción computarizada, una alternativa para la formación en el uso de información. Fundamentación teórica de fenómenos usuarios de la información. La alfabetización informativa como un proyecto nacional. La factibilidad de la instrumentación de directrices internacionales sobre alfabetización informativa en el Sistema de Educación Superior en México. Y uso de información para adultos mayores. Adelante, doctor. La escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos están haciendo el favor de escucharnos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Patricia, a Patricia, a la doctora Patricia Ramos Fandiño. A veces los doctores y doctoras se le van. Pero la doctora Patricia Ramos Fandiño, por haberme invitado a platicar aquí con ustedes en esta 37ª reunión del CONPAP IES. Me voy a permitir a presentar, a hacer una presentación. Traigo aquí un PowerPoint. Y déjenme, ya ven cómo es esto. Voy a compartir mi pantalla. Allá estamos allí. Y luego la inicio. Muy bien. Como ustedes escucharon, yo les voy a platicar acerca de los repositorios institucionales. Es una visión desde la investigación. Y quiero acotar que más que de la investigación, con este gran nombre de la investigación, es desde la perspectiva de las investigadoras, los investigadores. Y el objetivo de esta plática es relacionar la normatividad de los repositorios institucionales con los objetivos que nosotros, como personas que hacemos investigación, tenemos. Es decir, cuál es nuestra expectativa de estos repositorios a partir de que todos están basados en una normatividad. Luego, puntos a tratar. Permítanme tantitito. Puntos a tratar. Voy a tratar cinco puntos. Normatividad de los repositorios institucionales. Los objetivos de estos repositorios versus lo que las investigadoras e investigadores queremos o esperamos de estos repositorios. Acceso abierto a los recursos. Lineamientos de integración y derechos de autor. Y un último punto en donde platicaré algunas conclusiones. Vamos, sin más dilación, al primer punto. Normatividad. En mi caso, que trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la normatividad, les pongo allí cinco títulos de la normatividad que aparece en nuestra página de repositorio institucional. Acuerdo de creación, políticas de repositorio, lineamientos para la integración de repositorios, términos y condiciones de uso y guía de catalogación. No voy a abundar en el contenido de cada uno de estos porque supongo que ustedes, la mayoría ya sabe de qué se tratan, han tenido ya que trabajar con los repositorios, lo tengan puestos o no, ya saben de qué estamos tratando. Solamente quiero darles la imagen de que tenemos, en este caso, cinco textos diferentes para normalizar el diseño y la confección de los recursos de los repositorios institucionales. Ahora, esta normatividad de la UNAM se vincula con las políticas y normatividad de cada una de las dependencias. La UNAM dice, pero cada instituto, cada facultad acomoda y dice más. Y estaríamos pensando que nosotros, que toda esta normatividad que es tan importante y vemos que está la base de la cosecha, cómo se tienen que hacer, en fin, tendría que tener un fin último y primero, que somos las comunidades. Somos las comunidades, en este caso, como investigadoras, como investigadores, que habla de nosotros como proveedores de contenidos y un usuario final. Porque estamos hablando, y acabamos de escuchar que hay ciencia abierta, que esto va a ser acceso abierto. Es decir, no solamente las comunidades de cada institución, sino puede ser que cualquier miembro de la sociedad en algún momento diga, quiero ver qué se está produciendo y tenga la posibilidad de hacer. Y uno de verdad que pensaría que todo esto converge justamente para nosotros, los investigadores, para los profesores, para los alumnos y para quien quiera utilizar un repositorio institucional. Y viene aquí el segundo punto. Objetivos de los repositorios, y lo estoy poniendo en cursiva, versus los, las investigadores. Porque a veces parecía que no se empatan. La normatividad y los comités técnicos y los bibliotecólogos y todo, tienen unos objetivos sobre todos estos repositorios, y a ver si lo que nosotros como investigadores estamos esperando se ve ahí. Sí, el de la UNAM tiene por objetivo ser el espacio digital que reúne, recoge, preserva y pone a disposición, permítame tantito, y pone a disposición a través del acceso abierto, la producción generada o resguardada en la institución. Y como vemos en este objetivo, aparecen primero tres verbos que ya todos nos conocemos, reúne, recoge, preserva. Y luego pone a disposición, es decir, está hecho el objetivo de tal manera que parece que refleja un procedimiento más que una posibilidad de acceso abierto. El acceso abierto aparece ya casi al final del objetivo y de la producción generada. Y luego también parte de este objetivo está la diseminación de metadatos y contenidos digitales. Estos son los objetivos que tenemos en la UNAM, o que tiene la UNAM para sus repositorios institucionales. Yo como investigadora, ¿qué quiero? A mí, ¿qué me interesa de acuerdo con mi trabajo de investigación dentro de una institución? Primero, tener visibilidad. Es decir, que a mí el repositorio, ¿qué bien está hecho? ¿Cuánta normativa? ¿Cómo está el principio a nivel nacional de la ciencia abierta y del acceso abierto? Y estas palabras van y vienen. Sí, yo me quiero ver reflejada en este repositorio. Y quiero ver reflejada mi productividad y quiero hacerlo de la manera más sencilla. Que yo tenga acceso a todo esto y lo entienda de la manera más sencilla. Y hay un segundo objetivo, recuperar las publicaciones propias. Porque, como ustedes saben, son jefes coordinadores de biblioteca, han trabajado con grupos de investigadores, se nos pierden nuestras propias publicaciones. De tal manera que a veces queremos entrar al repositorio, recuperar lo que hemos hecho, porque no lo encontramos en este momento y tenemos que hacer un informe o alguien nos lo está pidiendo. Y un último objetivo, identificar y recuperar los trabajos de colegas de otras instituciones. Para justamente seguir con esta idea de acceso, de ciencia abierta. Y entonces tendríamos que pensar, como si lo pensáramos de acuerdo con una teoría de conjuntos, que los objetivos de los repositorios contra los objetivos de los investigadores o investigadores y en todo caso de los usuarios finales, tendría que intersectarse en algún punto que es justamente el punto del acceso. Vamos a ver si es esto cierto. Vamos a ver si este verbo que estoy utilizando en el objetivo de la plática de hoy, que es relacionar, se está dando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con dos anécdotas. Va la primera. ¿Acceso abierto a los recursos? Porque, bueno, pues es todo un proyecto nacional, los repositorios nacionales e institucionales. Uno pensaría, yo pensaría, a lo mejor no toda la demás gente, yo pensaría que dentro del portal de nuestra universidad aparece, pum, repositorio institucional. Pues no. Y luego, bueno, en investigación, como es parte del, nos están dando dinero, tenemos que mostrar que estamos haciendo el UNAM, apareciera en el área de investigación, repositorio institucional. Tampoco aparece. Y esto ha sido una batalla que yo he tenido, como ustedes escucharon, en lo que yo he hecho es formación de usuarios, alfabetización informativa, que han sido de las batallas más grandes que he tenido, y que pues son batallas como las batallas en el Eciente, porque no pasa nada, que aparezcan los sistemas de bibliotecas, las bibliotecas, en este caso los repositorios, desde la página principal de cada una de nuestras instituciones, o que alguien se entere que existimos. Bueno, entonces digo, no existe, me voy a la cajita de búsqueda y busco repositorio institucional. Fíjense, yo como usuaria, que tengo prisa porque me quiero ver, y por lo que ustedes me digan, ya llevo un montón de clics y un montón de digitaciones. Y me voy a la pantalla del repositorio institucional de nuestro campus virtual. Y ahí aparece la cajita y me digito, Hernández Salazar Patricia, y doy buscar. Y aparecen 29, aparecen 29 resultados, y empiezo a tener un poco de complicación mental, porque tengo más de 29 productos, debo suponer. Pero no, aquí solo salen 29. Y luego, con algo que también sorprende, es que primero aparecen las tesis. En este listado, primero aparece, ¿por qué? Debe ser algún algoritmo que de verdad yo no entiendo, los especialistas en la organización han de saber por qué. ¿Por qué las tesis no fueron mis productos más acabados? Seguramente que no, porque estas tesis tienen 20 años, 10 años, yo qué sé. Entonces, no son mis productos más acabados. Yo preferiría que saliera el último libro que hice, el último artículo, o qué sé yo. Bueno, y para cómo de las desgracias, esta que ven ustedes aquí en medio, no es mía, porque tengo una homónima, que se llama Patricia Hernández Salazar, de la Facultad de Química. Con lo cual, como Patricia Hernández Salazar son muy comunes, pues esta tesis no es mía. Entonces, de esos 29, como los 10 perritos, quítenle una, y ya nomás me quedan 28. Y luego, también haciendo ya la búsqueda de toda esta recuperación, o más bien, analizando, hay otra tesis que también se nos coló, porque está Hernández por allí, Patricia por allá, y Salazar por allá, y es alguien de ingeniería mecánica eléctrica. Es decir, de las 29, ya nada más me quedan 27. Y yo pienso, ah, es que a lo mejor no estoy haciendo bien la búsqueda, porque debe ser que yo soy la que me equivoco. Entonces, voy e intento hacer otra búsqueda, en donde aparecen, porque en esta plataforma, en esta interfase, aparecen opciones, y lo limito a autor, y alguna opción que dice, como aparece escrito. Entonces, yo digo, ah, bueno, va a aparecer solamente Hernández Salazar Patricio, lo que yo he hecho. Y miren ustedes, ¿qué me da? No se encontraron registros. Entonces, bueno, pues ya empieza un poco la frustración. ¿Por qué? Pues no estoy encontrando verdaderamente todo lo que he hecho, y además, cuando quiero ser un poco sabia, para delimitar la búsqueda, me aparece esto. con unas instrucciones mínimas que aparecieran, yo podría hacer esta búsqueda, porque no me lo crean, pues yo trabajo en un instituto que se dedica a esto, pero mi tarea no es diseñar catálogos, mi tarea y mi tema son usuarios. Y siempre pienso en lo más sencillo, o deberíamos pensar todo, en lo más sencillo para este usuario. ¿Qué voy a cosechar? Sí, pero primero que la pantalla me permita tener este acceso que estoy poniendo entre interrogantes y cursivas. Bueno, entonces me voy al repositorio de mi instituto. Muy bien, afortunadamente, como nos dedicamos a esto, en el instituto sí aparece el repositorio, luego lo es en nuestra pantalla principal. Déjenme platicarles que hice búsquedas en otros institutos, o en otros centros de investigación de la propia universidad, y no sé por qué causa, pero el repositorio tampoco aparece como algo relevante, o en su pantalla principal, o en el portal, lo primero. Aquí sí, afortunadamente aparece. Y entonces, nuevamente, tratando de cubrir este objetivo de visibilidad y de recuperar mis recursos, hago la búsqueda en este repositorio de nosotros. Aquí viene otro comentario. Si se acuerdan, la plataforma del repositorio institucional de la UNAM tenía una cara, una pantalla. Aquí ya tiene otra, y está bien, porque justamente atienden a sus políticas, a sus normatividades y al desarrollo que cada dependencia tiene en esto. Sin embargo, para nosotras, yo como investigadora, ya no va viendo analogías en cuanto a las pantallas o a las caras de búsqueda de información. Es decir, me tengo que aprender tantas pantallas, tantas caras, como repositorio yo esté consultando. Hago la búsqueda, Hernández Salazar, Patricia, y me aparece este listado. Y bueno, pues uno ve el listado, ojalá lo aprecien bien, y de repente aparecen estas tres columnas, y yo me empiezo a imaginar, ¿y cómo está ordenado? Porque por orden alfabético, pues no es. Por orden de fecha de publicación, tampoco es. Seguramente hay un algoritmo allí que tampoco yo sé, en donde ya que reviso cómo está ordenado, aparece que por orden de relevancia. ¿La relevancia en qué sentido? Y no dudo, no dudo que cuando se empezó este diseño en este instituto, y nos lo han de haber platicado, nos hicieron reuniones, asistimos, los que saben de organización, mis colegas que saben de organización, lo entendieron perfecto. Yo que me dedico a usuarios, pues no lo entendí, pero dije, sí, muy bien, qué bueno que lo están haciendo, y que nos van a ver. Sin embargo, pues no me quedó claro qué significaba relevancia. Tan sencillo como que si uno digita relevancia, aparezca relevancia en qué sentido. Cuando aparece fecha, ya sería mucho más sencillo para nosotros encontrarlos. Luego, aparte de esto de acceso abierto a los recursos, pues no sabemos qué significa relevancia. Y luego, pues parte de los objetivos de un repositorio institucional, es justamente la posibilidad de que alguien coseche los datos que están aquí, que alguien retome, o alguna institución retome, lo que se ha publicado en el instituto, y lo que se ha publicado en la universidad. Y de aquí, me voy al repositorio nacional, al del CONACYT, que estamos entendiendo que parte de lo que se está publicando en cada institución, está ya retomado acá. Insisto, estoy hablando de simplemente las pantallas, las búsquedas, yo como investigadora, que quiero cubrir este objetivo de visibilidad y de recuperar mis recursos, todo lo que hay atrás, no lo entiendo. Con lo cual, a lo mejor ustedes tienen muy claro esto que les estoy platicando, pero yo como investigadora, no me queda claro. Y hago también la búsqueda en este repositorio nacional. Y pongo Hernández Salazar Patricia, y me salen 29 resultados. Yo dije, ah, pues muy bien, deben ser los resultados relacionados con el repositorio institucional de la UNAM. Sin embargo, si ustedes pudiesen leer, el primer título que aparece allí es Actividad Antifúngica de Extractos de Junglas SPP, y CARIA SP, evidentemente no es un texto mío. Y nuevamente, en este repositorio nacional, lo primero que aparecen son las tesis. Porque, insisto, no sé cómo hacen ese diseño, ese algoritmo de búsqueda, y aparecen las tesis. Con lo cual, estos 29 resultados, no soy Patricia, no me estoy viendo, y no estoy recuperando lo que yo estoy haciendo, y yo estoy entendiendo que el repositorio nacional ya cosechó lo que tiene la UNAM, ya cosechó lo que tiene el INE. Y entonces digo, bueno, pues hay una opción, como ustedes pueden apreciar, que dice búsqueda avanzada. Y me voy a hacer una búsqueda avanzada. Tienen una opción de hacerlo por un campo que se llama autor. Digito en ese campo, Hernández Salazar Patricia, le doy buscar, y aparece esto. Favor de intentar con otras opciones de búsqueda. Es decir, no me encontré. Literal, no me hallé en ese repositorio. Y yo puedo pensar, a lo mejor las investigaciones y mi tema es muy menor para un interés nacional. Sin embargo, venden la idea de que es un repositorio nacional, y va a recuperar todo lo que otras instituciones estén abonando. Y hice búsquedas por otros colegas que tienen temas más de corte nacional, o colegas que han sido una institución dentro del instituto, y de otros institutos y de otros centros de investigación que son nacional y ampliamente reconocidos, y tampoco encontré nada. Es decir, y no es que esté mal diseñado, es yo no sé buscar aquí, yo no puedo encontrar las cosas, y con un instructivo mínimo podría, podrían resolverme. Y entonces también le digité a esta signo de interrogación, porque yo muy optimistamente dije, allí me van a decir, ¿cómo hago mi búsqueda? Pues allí sí no pude ni entrar, porque me decía que mi cuenta era de tipo abierto, y entonces yo ya no puedo hacer nada allí. Luego dije, bueno, a lo mejor es que el instituto no ha metido, nuestros datos en este repositorio nacional, también de esta barrita de aquí abajo, que yo estoy viendo, que está compartiendo la pantalla, ustedes no la ven, ¿no? Daniela, a ti te veo, Patricia te veo, con que me hagan así, no la ven para que yo explique, porque me veo. Sí, sí se ve, sí se ve. Pero a ver, ¿y cómo la quitamos? Porque de repente me apareció, no me lo van ustedes a creer, y me apareció, y no, ahora no soy capaz, ay, ya sé por qué, por el chat, va a decir, en efecto, por el chat, ya lo quitamos, ya lo quitamos. Entonces, aquí, en donde hice documentos dentro del repositorio nacional, sección informativa, pues, aquí dice UNAM-IBI, es decir, sí, ya debieran haber recursos de nosotros dentro de este repositorio, y sin embargo, yo no soy capaz de ver eso que aparece allí, o sea, no me encuentro y no encuentro a ninguno de mis colegas. De allí la ironía de poner acceso en cursivas y con los signos de interrogación, porque finalmente, pues, no tuve acceso, o lo tuve parcial a lo que yo he desarrollado, y con muchas complicaciones como usuaria de una herramienta de búsqueda, que si pretendo trabajarla de manera como he trabajado otras bases de datos, que pueden ser con los conectores booleanos, entre comillas, entre paréntesis, pues, infortunadamente no lo logré. Y luego también hablamos de abierto. Les voy a decir aquí, ahora sí que no se enteren todos en el mundo del compap, pero hice una búsqueda en una universidad para ver si yo podría entrar a su repositorio, por esto de lo abierto, la ciencia abierta, ¿y qué creen que me salió? Ah, para mal, me aparece allí que dice, usted tiene que introducir su NIP de usuario, y su clave de usuario. Y entonces dije, pues, gracias por el acceso abierto del repositorio, y luego lo otro que decía, bueno, puede entrar como invitado, me voy como invitado, y ahí dice, sí, pero solamente dentro del campus de la universidad, fulana de tal. Y entonces, como usuarios, como usuarias decimos, bueno, a lo mejor es que está en procedimiento de organización, de actualización, lo que ustedes me digan, se los creo, simplemente no pude entrar en ese repositorio de esa universidad. Y luego también en otras universidades buscaba repositorio, y no aparecía el repositorio institucional primero, sino algunos otros repositorios que han hecho en dependencias, y aparecen repositorios X, repositorio Y, pero no aparece el repositorio institucional de toda la universidad. Entonces, sí, verdaderamente este acceso no es tan abierto, y sí, entre interrogantes. Ahora vamos a el siguiente, el siguiente, ahora, otra vez la pregunta, estamos en confianza, ¿verdad? Esto que aparece aquí de configurar audio profesional en configuración, ¿también les aparece? Está abastito del título, ¿no, verdad? Eso no. No. Ya, perdón, ya lo quité, ya lo quité. Entonces, vamos al último punto de mi presentación. Lineamientos de integración y derechos de autor. Y esto, qué buena introducción nos hizo Patricia, para ti, para que lo veamos, lo importante de los derechos de autor y la posibilidad de las políticas de integración. En nuestro documento de la UNAM de lineamientos para integración de repositorios, lo que ustedes leen ahí, viene primero el glosario, que es una plataforma digital. Y en esta definición de plataforma digital aparece, como ustedes pueden ver, la palabra publicar, que yo la he subrayado en amarillo. nos dice que la plataforma digital es un conjunto de sistemas y servicios de software que permite publicar contenidos digitales, en fin, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellos a través de internet. Y ahorita me van a entender por qué publicarlo tengo subrayado con amarillito. Luego, también hay la posibilidad de, este, integrar contenidos. En la UNAM, en general, la dependencia es que, la que integra los contenidos. Sin embargo, también en nuestros lineamientos puede ser que sea, en casos excepcionales, depositar directamente por parte de los académicos, siempre que se cuente con la autorización formal del titular de la entidad. Estoy entendiendo que todo lo que sube, que se sube, alguien ya lo validó. ¿Y qué pasó? Les platico. Estaba yo haciendo la edición, la organización de un libro, para publicarlo, y había capítulos de diferentes autoras, de diferentes autores, y en algún momento que estaba yo haciendo esta organización, se me ocurre, porque de repente así, así somos los investigadores, los investigadores de que, ay, este tema de verdad voy a reforzarlo y voy a ver qué encuentro, pero ya como saliéndome del libro, hago la búsqueda de la palabra del título, y aparece ya de acuerdo con la normatividad de la UNAM, publicado de manera digital. Aparece el capítulo ya allí subido, y sin ninguna maldad de parte de las autoras, de los autores, sino simplemente lo metieron como un preprint, que eso se utiliza mucho en publicaciones periódicas, como ustedes bien saben, pero ellos lo consideran como un preprint, para dar inicio a la discusión del tema, que era verdaderamente importante ese tema. Entonces, la discusión, pues, ¿qué pasó? Que lo encontré, y no solo en una institución, sino como era un capítulo con autorías de varias instituciones educativas, aparecía en los repositorios de varias dependencias, y además, como si era muy interesante, ya cosechado, aparecía en otras herramientas de recuperación, y aparecía hasta citado en un blog. Con lo cual, bueno, pues, me entró la preocupación, porque yo tengo entendido que todo lo que ya se sube digital, aunque no esté dentro de una obra, ya está publicado, y empecé a hacer la investigación al interior de mi instituto, de si se podía o no publicar, y nos tuvimos que ir ascendiendo hacia las políticas editoriales, hacia las políticas editoriales de la UNAM, y hasta llegar a estos lineamientos de la plataforma digital. Evidentemente, ese capítulo ya no se podía publicar en el libro, me comuniqué justamente con las autoras, los autores, hubo una gran disposición, yo estaba muy apenada, y pues, con la pena, simplemente les dije que no se podía publicar, a menos que lo cambiaran. Afortunadamente, ellos ya tenían resultados de ese mismo tema de la investigación, y pudieron cambiarlo, y pudieron integrarse al libro. Pero creo que todos estos elementos, lineamientos, normatividades, o repercusiones de lo que nosotros, como investigadores, tenemos, o el impacto para nosotros dentro de la publicación, en repositorios institucionales, en repositorios de nuestras dependencias, no nos está quedando claro. Y no es por falta de que los comités técnicos, o los bibliotecarios no lo digan, sino porque a veces, esto tendrá que circularse más formalmente, hacia las personas que hacemos investigación, para que verdaderamente, nos quede claro, la presencia de nosotros, nos quede claro, qué podemos hacer, y qué no podemos hacer, para evitar esta situación, que esta silla, olvídense de que me recupero, que me veo, que me visibilizo, que no me visibilizo. Aquí sí, eso de los lineamientos de integración, repercute en nuestra productividad. De tal manera, que si no estamos claros, o claras de esta situación, pues, allí el peligro fue, que no podemos publicar. A lo mejor de buena voluntad, yo subo algo, y qué pasa, que ya no va a poder ser publicado, por lo menos, en la UNAM. Y no sé, en algunas otras instituciones, de las de ustedes, que tengan algo que ver, con lo que está pasando, en los repositorios institucionales. Doctora, se le han dado. Conclusiones. ¿Cuántos me faltaban? Ya se pasó de tiempo, doctora. Aquí están solamente las conclusiones. Ok, gracias. Aquí están las conclusiones, se las dejo allí, y creo que sí es importante promover, un mayor acercamiento, entre los comités técnicos, y nosotros, lograr que sean visibles, estos repositorios, integrar instrucciones, e intentar que haya uniformidad, en las pantallas, o interfaces. Muchas gracias, y una disculpa, por haberme, por haberme, este, pasado. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante, conocer lo que piensan, los investigadores, sobre los repositorios, y no nada más, tomar en cuenta, los lineamientos, que ha marcado, CONACYP, para los repositorios institucionales, sino también, escuchar, a los investigadores, qué es lo que quieren, de los repositorios institucionales, y por qué, en algunas instituciones, el rechazo, integrarse, a esos repositorios, institucionales. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para seguir con el programa, damos la bienvenida, al maestro, Ricardo Villegas Tobar. Maestro, no sé si ya, ya está ahí. Sí, aquí estoy, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto volver a, a verte, maestro. Muchas gracias, por aceptar, el dar, una ponencia, en esta reunión anual, de CONPAP. Y bueno, voy a corregir el título, de tu ponencia, que es, análisis de la originalidad, de la tesis, de las tesis accesibles, desde los repositorios, institucionales. Y bueno, el maestro, Ricardo Villegas Tobar, es coordinador, de producción científica, y visibilidad internacional, de la vicerrectoría, de investigación, estudios de posgrado, de la Benemérita Universidad Autónoma, de Puebla. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad, de las Américas, Puebla. Es máster en Gestión, de Información, y del Conocimiento, de la Universidad Oberta, de Cataluña, España. Tiene maestría, también en Derecho, de la Propiedad Intelectual, con cum laude, doble grado otorgado, por la Universidad de Turín, Italia, y la Academia, de la Organización Mundial, de la Propiedad Intelectual. Actualmente, se encuentra, elaborando la disertación, para obtener el grado, de doctor, en Ciencias de Gobierno, y Política, de la Benemérita Universidad, Autónoma, de Puebla. Sus líneas, de investigación, ha trabajado, en el tema, de Derecho de Autor, en Ambientes Bibliotecarios, atendiendo, principalmente, el vínculo, con el derecho, a la información. Igualmente, se ha dedicado, a los estudios, sobre formación, de usuarios, de información, y actualmente, se concentra, en el rol, que juegan los bibliotecarios, como intermediarios, entre los ciudadanos, y los datos, abiertos de gobierno. Bueno, este es el currículum breve, del maestro, Ricardo Villegas Tobar. Adelante, maestro. Gracias, ¿qué tal? Un gusto, saludarles, espero, ahí ya ustedes puedan ver, mi pantalla, creo que, cuando la presento, en la opción amplia, por alguna cuestión técnica, se recorta, entonces, me voy a permitir, pues, solamente, mostrarles, como si aún estuviéramos, evitando la presentación, una disculpa, por esta situación, de carácter técnico, pero espero no nos afecte, para los fines, que estamos persiguiendo, en esta presentación. Pues bien, en efecto, lo que yo busco, platicar con ustedes, en esta tarde, de manera, muy breve, es un tema, que me parece sustancial, que es el análisis, de la originalidad, de las tesis, que son accesibles, desde repositorios, institucionales. Pues bien, miren ustedes, la primera pregunta, que yo me hago, es, ¿qué es, la originalidad? Bueno, este es un concepto, complejo de definir, dentro de la doctrina, del derecho de autor, inclusive, para muchos especialistas, se considera, como la piedra angular, de esta disciplina, sin embargo, la misma ley, en la materia, no la define, precisamente, porque puede caer, en subjetividades, entonces, para poder, tratar de esbozar, de lo que, estamos queriendo hablar, nos es necesario, voltear a ver, a la doctrina, y de ella, podemos, identificar, que la originalidad, es, propiamente, la expresión, de la personalidad, de quien está haciendo, la obra, si ustedes quieren verlo así, es la proyección, de los rasgos, que nos identifican, como autoras, como autores, y que se plasman, propiamente, en nuestras obras, que pueden ser, por supuesto, literarias, científicas, artísticas, y que en el caso, que ahora nos ocupa, pues pienso, en el caso de las tesis, como esta colección, preponderante, dentro de los repositorios, institucionales, entonces, sabemos que, nos ocupa, en gran medida, cuando estamos administrando, repositorios institucionales, hacer valer, esa originalidad, ¿no? O sea, nos ocupamos, ya decían hace un momento, la doctora Patricia Hernández, de crear, toda una infraestructura, que regule, y legitime, los contenidos, y bueno, en ese sentido, yo podría, mencionar, tres grandes pasos, que nos permiten, hacer valer, la originalidad, primeramente, lo vinculado, con la ética, y la ética, abordada desde la figura, de la integridad académica, ¿y qué es la integridad académica? Bueno, Fishman, en 2014, nos refería, a una serie de valores, entre los que destaca, la honestidad, la justicia, la confianza, el respeto, la responsabilidad, y la automotivación, Entonces, esperamos, de nuestros alumnos, sean de pregrado, de posgrado, que cuando estén elaborando, sus documentos, reflejen en ellos, este conjunto, de valores, y que, de manera conjunta, se representen, en lo que conocemos, como la integridad académica. Ahora bien, estos valores, por supuesto, están, supeditados, a la voluntad, de los individuos, y eso, eventualmente, nos coloca, igualmente, en una situación, complicada. Por ese motivo, es que aparecen, las leyes, que crean, mecanismos, principalmente, procedimientos judiciales, para hacerlos valer, y bueno, debo decir, en México, tenemos un robusto, sistema legal, en materia de, derechos de autor, ya sea porque, emanan, desde los mismos tratados, de la Organización Mundial, de la Propiedad Intelectual, los vinculados, en la materia, en ámbito del comercio, y por supuesto, en nuestras leyes, y reglamentos nacionales, que nos aducen, a procedimientos judiciales, para delimir, posibles controversias. Pero, si eso no fuera suficiente, hoy por hoy, nos apoyamos, de soluciones tecnológicas, y en particular, de detectores de plagio, que ustedes, conocen muy bien. Entonces, en la ausencia, de la integridad académica, pues, estaríamos propiamente, ante lo que, algunos especialistas, denominan, la deshonestidad académica. ¿Y qué es esto? Bueno, pues, King, en 2009, junto con sus coautores, nos dice, que la deshonestidad académica, es cualquier actividad, cuya consecuencia, genere, una ventaja injusta, a favor del perpetrador, resultando, en una falsa representación, de sus conocimientos. No, aquí, claramente, estamos, hablando, de, el tomar, una posición, que no nos corresponde, aquí estoy pensando, en el autor, de la tesis, insisto, la tesis, como el documento típico, dentro de los repositorios, y, lo que menos queremos nosotros, los que, alguna vez, o los que ahora, tenemos la responsabilidad, de ser administradores de repositorios, pues, lo que menos queremos, es que, se incurra, en una falta de originalidad. Entonces, esto, decía yo, la deshonestidad académica, pues, puede tener, muchos, muchos tipos, aquí solamente pongo, algunos, por eso, empiezo el título, de esta diapositiva, diciendo, algunos, ¿no? Entonces, podríamos hablar del plagio, Este concepto, muy coloquial, que utilizamos, me parece, a veces, hasta de manera indiscriminada, para referirnos, a este autoacreditamiento, del trabajo, de alguien más, la fabricación de datos, es otra, deshonestidad, otro tipo de deshonestidad académica, que, dicho sea de paso, va en aumento, ¿no? Desafortunadamente, hoy más hablarse de plagio, se habla de fabricación de datos, de manipulación de imágenes, de manipulación de gráficas, ¿verdad? El parafraseo excesivo, y bueno, esto también incluye, el copiar en exámenes, ¿no? De los lectores, de las lecturas que yo hacía, para preparar esta presentación, los autores hablaban, de la deshonestidad académica, como un acto pandémico, o sea, pareciera ser que todo mundo, lo está haciendo, de una manera excesiva, y uno de estos autores, nos cuestionaba, y en su escrito decía, pregunten, ¿no? O habrá que preguntarnos, ¿no? Si nosotros alguna vez, en nuestra formación de licenciatura, en el posgrado, copiamos en un examen, bueno, pues eso es una deshonestidad académica, que entonces ya se podrán imaginar, por la respuesta que cada uno de nosotros, podamos dar, que, en efecto, esto pareciera ser pandémico, ¿no? O sea, es exagerado, el número de casos, que tenemos en las instituciones, y bueno, otro de los casos, de deshonestidad académica, es la citación inadecuada, o sea, no me limito a estos, solamente comento algunos. Ahora, me detengo un poco, en el concepto de plagio. Acá yo le tomé una fotografía, a mi pantalla, ¿no? Ahí pueden ver, que estaba visualizando el texto, de nuestra ley, todavía reciente, en cuanto a sus modificaciones, ¿no? Y ahí, saqué la fotografía, de mi pantalla, porque busqué, ya saben, esta operación del control F, la palabra plagio, y no la encontré, en el texto, de la ley, ¿no? Esto es un concepto, que no existe, en el vocabulario, de la ley, ¿no? Y entonces, aquí sí, las recomendaciones, seamos cuidadosos, porque, si yo soy un purista, del derecho, debo decir, que plagio, está entendido, en el texto, de la ley, como el acto, de secuestrar, a una persona, con el fin, de cobrar, una cantidad de dinero, por el rescate, ¿no? Entonces, eso es el concepto plagio, ¿no? El secuestrar a alguien. Entonces, si yo, en la academia, acuso a alguien de plagio, argumentando que tomó, una obra, de un tercero, ¿no? Pues realmente, estoy refiriéndome, de una manera, totalmente inadecuada, al acto, y lo estoy acusando, de una cosa, totalmente diferente. Ahora, este punto, no es menor. ¿Por qué? Porque si esto, yo lo escalo, a nivel judicial, y yo acuso a alguien de plagio, cuando cometió, una cosa diferente, voy a perder el caso, porque estoy argumentando, una circunstancia legal, que no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, insisto, reconozco, en la academia, nosotros hablamos de plagio, en el término coloquial, que lo hacemos, Entonces, por eso es que, en lo consecuente de mi presentación, continúo utilizando la palabra plagio, en el término coloquial, que lo usamos, pero lo pongo en itálicas, para, pues, marcar ahí una diferencia, ¿no? Bueno, entonces, plagio, en este entendido coloquial, lo debemos entender, ahí sí, en términos legales, como una falta de respeto, a los derechos autorales, ¿cuáles? Pues, tanto los derechos morales, como los derechos patrimoniales, ¿no? Aquí, les pongo una gráfica, muy simple, ¿no? Con la que pretendo, pues, poner, un poquito de orden, a este concepto, ustedes saben que, el derecho de autor, tiene por objeto, la protección, de las obras literarias, artísticas o científicas, y el sujeto propiamente, pues, es el autor o la autora, y este autor o autora, en virtud del artículo 27.2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el momento en el que crea su obra, es decir, cuando la saca del mundo de las ideas, y la materializa en un soporte, como pudiera ser una hoja, un archivo digital, obtiene lo que se conoce como los derechos morales, y los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, sabemos que entre muchos de los derechos morales, está el respeto al derecho de paternidad, es decir, cuando yo incito una obra, lo que estoy haciendo desde la visión legal, es reconocer la paternidad de la obra, ¿verdad? Y, y por supuesto, cuando no cumplo eso, pues, estoy ante una violación del derecho moral, y también, cuando estoy plagiando, ¿no? en el término coloquial, pues, entonces, estoy también haciendo una afectación, a el derecho de reproducción de los autores, ¿no? O sea, estoy reproduciendo el contenido de una obra, sin pedir el consentimiento del autor, y además de que reproduzco la obra, le quito el nombre de esa persona, de ese autor o de esa autora, y le pongo el mío, y entonces encuadro en esto que nosotros, insisto, coloquialmente denominamos como el plagio, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifico el plagio? Y bueno, aquí subsana la figura de la tecnología, ¿no? Y bueno, ustedes, mejor que yo, conocen una gran cantidad de sistemas que nos ayudan a identificar el plagio, ¿no? Acá, yo refiero al caso del Turnitin, pero no quiero ser injusto, ¿no? Sé de la existencia de sistemas como el Identicate, como el PlagScan, como PlagTracker, como Unicheck, y otros tantos más que me permito ahora enunciar, porque estamos en un ejercicio académico, no en un ejercicio comercial, ¿no? Entonces, bueno, aquí Hapsari nos dice que es Turnitin, y lo traigo como una manera general de referirme a estos sistemas que ustedes conocen muy bien, inclusive mucho mejor que yo, y dice Turnitin es un software en línea que identifica el trabajo presentado a la plataforma con otros textos disponibles en línea, con otros textos disponibles en línea, ¿no? En internet, y permite a el profesor o a la profesora a establecer una liga, ¿no? Un trazo de identificación del trabajo del estudiante, ¿no? En cuanto a su originalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a nuestra conversación de manera textual este texto o este documento? Bueno, porque fíjense que acá yo quiero rescatar tres palabras, ¿no? La primera dice acá matches, ¿no? O sea, se traduciría, si ustedes me lo permiten, como lo idéntico, ¿no? Entonces, lo que buscan estos sistemas es que el texto sea idéntico a lo que existe, bueno, acá mismo nos está diciendo, en internet, ¿no? Y acá podríamos entrar en una discusión de cuáles son las fuentes disponibles para la consulta, desde Turnitin con las que se hace la búsqueda de la identidad. A lo mejor acá un representante comercial de la empresa me diría, no, momento, no solamente se busca la identidad, nuestros algoritmos son tan avanzados que nos permiten hacer una búsqueda de hasta el parafraseo, o sea, no nada más la identidad, sino la similitud, ¿no? Adelante. Y bueno, entonces lo que se busca es la identidad con respecto a la fuente, ¿no? Ya decían la fuente, pues todo lo que pueda conectar esta herramienta con lo que pueda compararse el trabajo. Y luego dice algo muy importante, esto ayuda al académico, ¿no? Al académico que va a validar la originalidad. O sea, ven ustedes que no dice, and helps the librarian, no dice eso, dice helps the lecturer, ¿no? Entonces acá hay una cuestión bien importante, ¿no? O sea, estas herramientas fueron diseñadas para ayudar al académico, el académico entendido como el que conoce del tema y que puede validar si estamos ante la presencia de lo que coloquialmente denominamos plagio. Lo que sucede, sabemos, es que en la administración de los repositorios nos apareció en la biblioteca la herramienta del detector de plagio, ¿no? Y se nos hizo como una consecuencia natural tomarlo, ¿no? Y validar la originalidad de las tesis, pero en nuestra calidad de bibliotecarios, no en nuestra calidad de académicos. Y por eso es que estamos teniendo tantos problemas en el ejercicio práctico de la utilización, y sí generamos de manera magistral estos reportes de originalidad, como los denomina la propia plataforma, pero ya que los tenemos en la mano, no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? O sea, ¿y esto cómo lo interpreto? ¿A quién se lo llevo? ¿Lo acuso? ¿Cuelgo al alumno del poste más alto de la universidad? ¿Lo escondo debajo de las piedras del cimiento de la biblioteca? ¿A qué le hago a este reporte? ¿No? Entonces, acá es a donde entramos en una serie de cuestionantes. Entonces, lo primero que yo hago en mi visión de abogado, pues es tratar de cuestionar cuál es la personalidad jurídica para reclamar el plagio, ¿no? En esta perspectiva coloquial, ¿no? Y entonces, para ello yo ubico un ecosistema, ¿no? En donde aparecen cuando menos tres actores, ¿no? En primer lugar, la figura del alumno, ¿no? O de la alumna, entendido propiamente como el infractor, ¿no? Es decir, la persona que comete las faltas contra la deshonestidad académica y contra el derecho de autor. Aquí sí, vean que trato de ser lo más puntual posible y estoy marcando la diferencia. No estoy diciendo que el derecho de autor sea lo mismo que la honestidad o la deshonestidad académica. Son cosas completamente distintas que se regulan por figuras totalmente diferentes, ¿no? Yo hablaba, cuando citaba a Fishman, yo hablaba de deshonestidad académica, yo refería a una serie de valores, ¿verdad? Y hablaba de la justicia y de la automotivación y de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es un tema, ¿no? Y el derecho de autor es que si los derechos morales y los patrimoniales, entonces, pues no podría yo o no debería yo confundir una y otra cosa. Entonces, cuando el alumno o la alumna comete una infracción, está causando la infracción en dos figuras legales diferentes. Una, la deshonestidad académica, ¿no? Y la otra, contra el derecho de autor. Luego tenemos a este jugador, el jugador intermediario, que es propiamente la biblioteca y o el profesor o profesora, ¿no? Entonces, estos personajes que el papel juegan en este ecosistema, pues realmente son testigos, son testigos del caso, es decir, el profesor o el bibliotecario, cuando tienen sus manos este análisis de originalidad, pues lo único que hace es atestiguar la infracción, ¿verdad? Entonces, en su calidad de testigo, tú estarás de acuerdo que no puedes tú demandar, por ejemplo, violación al derecho de autor. ¿Por qué? Porque tú no eres el afectado. O sea, el bibliotecario no escribió el documento, que después el alumno plagió en la tesis, ¿verdad? Entonces, yo bibliotecario cometería una aberración legal acusando al alumno de plagio, ¿no? Primero, porque yo bibliotecario no soy el directamente afectado, ¿no? Y segundo, porque el plagio ya nos dimos cuenta que nos referimos a un secuestro de una persona. Entonces, por eso insisto que hablar de plagio en la biblioteca es caer en la aberración de lo jurídico, ¿no? Pero bueno, entonces, y por el otro lado, bueno, en el último lugar, pues tendríamos propiamente a la figura de el autor o la autora, ¿no? Entonces, ese sí, o esa persona sí, es la directamente afectada, y entonces, ese autor o esa autora podrá ejercer su derecho, soportado en la ley federal del derecho de autor, los reglamentos, los procesos judiciales, etcétera, etcétera, ese, ese autor o esa autora sí que podrá reclamar la violación a los derechos de autor. Entonces, la pregunta es, ¿y yo bibliotecario qué rol juego? O sea, si ya tengo acá este documento, entonces, pues lo que yo sí tendría que hacer es argumentar, ¿no? o buscar que se sancione la deshonestidad académica, ¿no? Entonces, acá la pregunta que tengo que hacerme es, si nuestras instituciones cuentan con políticas contra la deshonestidad académica, ¿no? Entonces, bueno, pues de nueva cuenta, esta es una respuesta que cada uno de nosotros tendrá que responder de manera personal, ¿no? Yo no me puedo atrever a decir tú sí, tú no, ¿verdad? pero lo que sí me gustaría es tratar de definir a qué me refiero con políticas contra la deshonestidad académica, ¿no? Entonces, punto número uno, pues por política yo entendería que se desarrollaran competencias que incentiven la integridad académica, ¿no? O sea, lo que hablaba Fishman, ¿no? La justicia, etcétera, etcétera. Ahora tú me puedes decir, oye, pero esos son conceptos igualmente subjetivos, o sea, no los puedes tú definir fácilmente, ¿no? ¿Cómo tú los aterrizarías? Bueno, pues yo creo que por principio de cuentas, apostando fuertemente por el desarrollo de competencias lectoescritoras, y esa sí que es una de las funciones, entre muchas otras, que tiene el bibliotecario contemporáneo, ¿no? Otro punto que yo podría sugerir en el ámbito de la construcción de las políticas contra la deshonestidad académica, es la construcción de normatividad que permita investigar y sancionar la deshonestidad académica. ¿Por qué? Pues porque me parece que desafortunadamente caemos en muchas ocasiones en aquellos casos en que plenamente queda identificado la detracción, ¿verdad? La violación al derecho de autor, a la deshonestidad académica, ¿no? O a la honestidad académica, y todo queda en un bonito expediente que se cierra dentro de la porda, ¿no? No pasa nada. Entonces, por supuesto, claro, atender los lineamientos jurídicos de ciencia abierta, que propone Conacyt en la construcción de los repositorios, aunque dicho sea de paso, sin el ánimo de criticar, esos lineamientos, lo único que dicen, o en lo mejor dicho, en lo que reiteran, es en el respeto a los derechos de autor, ¿no? Pero no nos dicen con precisión cómo se respetan los derechos de autor, nada más dicen que hay que respetarlos, ¿no? Entonces, pues nos remite a la ley, entonces, a lo que voy es que, pues hay que tomarlos en consideración, junto con otros, como cuáles, la construcción de criterios para la valoración e interpretación del análisis de originalidad generados desde los detectores de clave, ¿no? O sea, listo, ya, yo tengo aquí mi reporte de originalidad que me muestra la plataforma, ¿no? Entonces, pues este bibliotecario debería tener algunos criterios para interpretar esto, ¿no? Yo sé que el bibliotecario es un perfecto usuario de estas herramientas, ¿no? Y que domina los filtros y que se les quita el análisis de la bibliografía y bla, bla, bla. Ajá. Y ya que hiciste todos esos filtros, ¿cómo interpretas ese resultado de 8%, 20%, 50%, o sea, a uno lo quemo con leña y al otro lo quemo con gasolina? O sea, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que establecer criterios, ¿no? Y luego la siguiente, que esta sí me parece sustancial, comprender de las condiciones de uso libre, ¿no? Es decir, un análisis muy profundo, muy serio, de cuáles son las limitaciones a los derechos patrimoniales de los que todos gozamos en México para poder hacer un uso libre de las obras, es decir, un uso sin pago, sin permiso, sin remuneración, a el autor para fines de documentar mi propio trabajo de investigación. Y, bueno, la otra que me parece muy importante, de la cual creo que también adolecemos en muchas instituciones, es la conformación de comités de integridad académica que operen bajo la normatividad, ¿verdad? O sea, cuando digo comité de ética, ¿verdad? No es el investigador más antiguo en la institución, ¿no? El que es muy bueno, ¿no? El que da muy buenas clases de ética, ¿no? Es este grupo, ¿verdad? De profesores que conocen de derechos de autor, que conocen de la disciplina y que pueden hacer un análisis profundo, ¿verdad? Y que pueden tomar una decisión y que su decisión está sustentada no en la subjetividad, sino en la normatividad. Y que derivado de la normatividad pueden aplicar una sanción, ¿no? Ahora, aquí también hay que decirlo. ¿Por qué muchas veces las instituciones no ejercen sus facultades sobre honestidad o deshonestidad académica? Porque nos da miedo que se publique en los periódicos y se diga, la universidad sutanita, sus alumnos son plagiarios, porque así lo ponen, ¿no? Entonces, muchas veces por el temor al descrédito institucional nos quedamos callados y preferible, decía yo, guardar en un folder el caso, aunque haya sido estudiado a profundidad, aunque la sanción esté perfectamente constituida, ¿no? O razonada, ¿no? Pero entonces, bueno, pues también hay que hacer esto, ¿no? Hay que considerarlo. Entonces, ¿por dónde empezar? O sea, ¿a dónde podríamos nosotros empezar a construir nuestras políticas? Bueno, pues yo propongo que, primeramente, identificando y desincentivando las causales de la deshonestidad académica, ¿no? Aquí, Sprag Polona, en el 2017, hace un estudio muy serio, ¿verdad?, en el que ubica cuáles son las causales de la deshonestidad académica y dice que uno de los problemas que conduce comúnmente a los alumnos a caer en plagio es la falta de planeación del tiempo, ¿no? O sea, somos muy malos como estudiantes y dejamos todo al último y entonces, ya que tengo el pendiente encima, entonces, pues ya es donde se me hace muy fácil caer en esto del copiar y pegar, ¿no? Siguiente, hay incentivos perversos, ¿no? Y por eso coloco este triángulo que es el triángulo del fraude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando del Sistema Nacional de Investigadores? Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea exclusivamente ese caso. se premia a la cantidad de la producción, ¿cuántos artículos trajiste? ¿Cuántos de factor de impacto? 500, ¿cuántos alumnos titulados? Entonces, es ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿no? Entonces, hay un incentivo perverso que entre más yo produzca, pues más beneficio económico voy a alcanzar, más reconocimiento social, ¿verdad? Entonces, eventualmente, hay este incentivo perverso de la cantidad por encima de la calidad que puede conducir a actos de fraude, como podría decir yo, el tema de la invención de gráficas, modificación de datos, etcétera, etcétera. La falta de competencias lectoescritoras, ¿no? Esencial desarrollarlas, la facilidad para cometer la deshonestidad académica, que no utiliza el control copy, control B, ¿verdad? El desconocimiento del concepto, ¿no? Muchos alumnos no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando y tampoco conocemos las consecuencias o creemos que ni siquiera hay, porque como nunca nadie lo castiga, pues entonces, si lo hago, no me cachan y si me cachan, no me pasa nada, ¿no? Entonces, pues hay que ir desincentivando esas causas, ¿no? Entonces, con esto concluyo, recapitulo la importancia que tiene el que le prestemos a el concepto de originalidad, no caigamos en errores de vocabulario, seamos cuidadosos en cuanto al dedo flamígero con el que apuntamos, ¿no? No somos nosotros los afectados, nosotros somos testigos y creo que la oportunidad de oro está precisamente en continuar desarrollando políticas en materia de deshonestidad académica. Pues hasta acá mi presentación, muchas gracias, les dejo mis datos de contacto por si alguien quisiera que comentemos un poco más sobre este tema, igualmente si alguien quiere mi presentación, ahí también puedo compartir las referencias bibliotálicas. Muchas gracias. Muchas gracias maestro Ricardo, seguramente esta ponencia va a generar muchas preguntas, porque todos todos los que trabajamos con repositorios institucionales se nos generan varias preguntas en relación a eso que a lo mejor ya no le podemos llamar plagio en las tesis, pero bueno, yo tengo algunas que al final de la presentación de las ponencias, bueno, pasaremos a las preguntas. Y bueno, por ahora doy la bienvenida al doctor Juan Buchas Márquez, que él nos sabrá sobre la preservación digital en los repositorios institucionales. Y bueno, el doctor Juan Buchas Márquez es ingeniero industrial especializado en sistemas, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de maestro en bibliotecología y posteriormente el grado de doctor en bibliotecología y estudios de la información en la UNAM, donde también es catedrático desde hace 33 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI de la UNAM, donde labora desde 1993. Ha sido director de sistemas de la Dirección de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, director del Centro de Información Científica y Humanística de esta Casa de Estudios, director general de Servicios de Cómputo Administrativo de la UNAM y subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Ha impartido más de 160 cursos a nivel nacional e internacional. Es autor de múltiples publicaciones, libros, artículos de revistas, páginas web, varios bancos de datos en línea y editó más de 30 en disco compacto. Ha participado como ponente o panelista en más de 250 eventos relativos al área de la información y ha sido miembro de múltiples consejos relativos al medio. Fue presidente durante dos años del Colegio Nacional de Bibliotecarios. El currículum del doctor Juan Buchas es muy amplio. Esto que leí es un currículum breve. Y bueno, adelante doctor, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya te ve ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, primero, antes que nada, un agradecimiento al comité organizador del COMPAP por la invitación, especialmente a la doctora Patricia Ramos. Es un gusto estar nuevamente reunido con los amigos y colegas en estos temas. Entrando en materia, como dice aquí, el tema de hoy es la preservación de repositorios digitales e institucionales. Y voy a hacer nada más una nota, un señalamiento de que el tema de hoy va a ser preservación de los repositorios, como lo dice el título. Porque en un repositorio hay que cuidar muchos aspectos a la hora de construirlo, diseñarlo, operarlo. Ya se habló de los aspectos legales que tienen que ver con los derechos de autor, protección de datos personales, privacidad, etcétera. Hay aspectos tecnológicos que tienen que ver con la selección, uso, adaptación de software, hardware, formatos, etcétera. Hay aspectos documentales que tienen que ver con cómo se va a organizar los documentos del repositorio, qué metadatos se les van a agregar, cómo se van a manejar, aspectos sociales, como si va a ser acceso abierto o no, de qué tipo de acceso. hay muchos aspectos a cuidar en un repositorio. Hoy no voy a ocuparme de todos esos porque dirán, bueno, faltó esto, faltó el otro. Voy a cuidar nada más el aspecto de la preservación de los repositorios digitales. Una vez creado un repositorio y habiendo atendido a todos estos asuntos, es necesario pensar en la preservación de un repositorio digital. Cuando me refiero a un repositorio digital, también me estoy refiriendo a algo muy general. Es el repositorio de una institución que es propio, que puede estar contenido en un repositorio más grande. Los repositorios que acumulan como los de las instituciones, el repositorio UNAM, los de CONACYT, etcétera, que son acumuladores. No importa, esto funciona, los principios para todos. Y, obviamente, tienen que ver con repositorios digitales, o sea, la abstracción se hace para repositorios digitales, ¿sí? Y de todo tipo, pueden ser repositorios que provienen de bibliotecas, libros, revistas, tesis, de material audiovisual, de documentos de archivo, o sea, todo tipo de repositorios, los principios también se aplican con sus determinadas variantes y ajustes para todos ellos. Y comienzo, ahora sí. Primero, ¿por qué se requiere preservación digital? Porque si no se tratan, los documentos sean inaccesibles en un cierto plazo. En los documentos tradicionales, lo que se desea como tratamiento es decir, yo los quiero mantener inamovibles, lo más originales posibles, sin que se toquen, sin que se modifiquen, sin que se cambien. Al dejarlos inamovibles originales, los estoy preservando. en los documentos digitales, esto no es posible. Si yo los dejo tal cual y nunca jamás los modifico, yo cuido de jamás que sea modificado ni un solo bit, ni un solo elemento de ese documento, la obsolescencia tecnológica al cabo de un tiempo lo va a hacer obsoleto y lo hace inaccesible. Entonces, a diferencia de los documentos tradicionales, los documentos digitales requieren de cambiarse de tiempo en tiempo. la preservación obliga a cambiarlos de tiempo en tiempo porque si no lo hacemos, la obsolescencia tecnológica los echa a perder, los deja inaccesible. Entonces, aquí viene, para poder preservarlos, debemos cambiarlos a diferencia de los documentos tradicionales. Y aquí viene entonces una paradoja, decir, oye, pero y si los cambias, ¿cómo me garantizas que se mantienen auténticos, íntegros, exactos, confiables, que siguen siendo originales, y ese es el meollo de la preservación digital. No podemos evitar el cambio de los documentos, pero a pesar del cambio, tenemos que hacerlo de cierta manera, preservarlos con ciertas características y cierto método que garantice que el documento se sigue conservando con sus atributos de ser auténtico, íntegro, original, etcétera. Y eso es un método, un procedimiento. Si se llevan a cabo, el documento se preservará y se puede seguir considerando auténtico, íntegro, exacto. Si no se toman esas medidas, se cambia, pero el documento ha perdido esos atributos. Por eso es necesario. Para que esto se mantenga, ¿cuáles son esos atributos? En los documentos se ha conservado su forma y estructura y contenido. Tienen información que ayuda a verificar su identidad e integridad. Esto es, los metadatos que corresponden a ese tipo de atributos y se han protegido de acciones no autorizadas y de pérdidas o accidentes accidentales. Ahí hay referencias abajo donde pueden ustedes abundar. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuáles son las características de los documentos digitales? Ya no son entidades físicas. En un documento tradicional, contenido, estructura y forma forman un todo que es indivisible, es inextrincable. En un documento digital, el contenido es una cosa, la estructura es otra, la forma es otra y pueden ser modificados uno del otro porque ya no dependen uno del otro y pueden ser modificados, pero pueden inclusive ser objetos diferentes y estar en servidores diferentes. Esa es una de las características que ya no es una entidad física y ya no forman parte de un todo indivisible. Como normalmente están en lugares remotos, servidores remotos, es difícil proteger su seguridad, su privacidad, su propiedad, etcétera. Son muy frágiles, el documento electrónico por su misma naturaleza puede borrarse, desaparecer muy fácilmente. Es difícil establecer, para fines de lo que se ha dicho, cuál es el original, cuál es la versión definitiva de un documento. Si existen varias copias en digital, ya no es tan fácil como en un documento tradicional establecer cuál es el original y cuáles son las copias derivadas. y entonces los documentos digitales, además de los datos, o sea, su contenido, deben tener un identificador claro, eventualmente procedimientos y siempre, siempre metadatos que permiten que esas características de autenticidad, de integridad, etcétera, se conserven. Esas son las características. Todos los documentos digitales están sobre un soporte o medio físico, llámese disco magnético, el CD-ROM, la cinta, el DVD, donde resida. Es decir, tienen un objeto físico. Todos requieren de uno o varios programas, aplicaciones informáticos para poder ser reconstruidos, para volver a ser rearmados y poder ser presentados al usuario. A esto se le llama conforman un objeto lógico. Y finalmente, tienen un objeto conceptual, es decir, una entidad que tiene un significado para los seres humanos. Es decir, el documento como nosotros lo vemos, un libro, ah, pues sí, el objeto conceptual es un libro porque es algo que tiene la forma, las características, los atributos de lo que nosotros conocemos como libro. O tiene la forma de lo que conocemos como un documento de archivo. O tiene la forma de lo que conocemos como una partitura. Sí, porque tiene esas características como objeto conceptual. Los tres objetos tienen que ser conservados y preservados. El objeto físico, el objeto lógico y el objeto conceptual, pero no se manejan de forma simultánea e indivisible. Requieren de tratamientos diferentes. Igual, abajo hay referencias. Estamos hablando de preservación. Estoy introduciendo también algunas palabras como conservación y nomás quisiera hacer una aclaración pertinente. En el mundo digital, en el mundo digital, cuando me refiero a conservación digital, hablamos del soporte. Se conserva el soporte. ¿Sí? Y el alcance siempre corto y mediano plazo. ¿Sí? Cuando hablamos de preservación digital, tiene que ver con el contenido del documento y su alcance siempre. Es el largo plazo. Es decir, los objetos lógicos y conceptuales. Porque el soporte físico ya lo puedo estar cambiando y lo debo de estar cambiando de un disqueta a un CD y de un CD a un DVD y de un DVD a una memoria de estado sólido porque no lo puedo conservar eternamente. Por lo mismo se habla de conservar el soporte plazos medianos o largos. Pero debo de preservar su contenido y su contenido lo debo de preservar por décadas o siglos, es decir, por periodos mucho más largos. No me interesa preservar los soportes por periodos muy largos porque tienen vidas efímeras. No me interesa preservar los formatos por periodos cortos porque tienen vidas efímeras. Pero sí preservo el contenido. Lo demás hablamos de conservación. Habiendo hecho nada más entonces esta aclaración hablamos de preservación y por ejemplo aquí hay unas definiciones del mundo digital transforma este concepto que ya no consiste en proteger la integridad física del objeto. Es decir, no tengo que cuidar un DVD sino en especificar las características de la integridad del contenido intelectual. La American Library Association habla de la preservación digital como reinterpretación exacta de contenidos autenticados a largo plazo. Fíjense y dice a pesar de la obsolescencia y lo efímero de los soportes. O sea, ya distingue la ALA la American Library Association es decir, ah, sí, los soportes, la tecnología son efímeros pero yo quiero la reinterpretación exacta de ese contenido autenticado a largo plazo. Esto tiene que ver con estas definiciones que hice antes y como ven aquí se reflejan claramente cuando hablamos de una cosa cuando hablamos de la otra. Otro concepto que proviene de otro mundo, el mundo de los archivos. El Consejo Internacional de Archivos define la preservación digital como el proceso específico para mantener a los materiales digitales durante y a través de las diferentes generaciones de la tecnología y a través del tiempo con independencia de donde residan. Igual, hay una interpretación semejante, una cosa son los soportes y otra cosa son los contenidos. Y como ven, ya desde el mundo de las bibliotecas, desde el mundo de los archivos se está llegando a esta convergencia de los conservos. Bien, la gestión y preservación de documentos digitales requiere desde el inicio de la implementación de estrategias políticas, sistemas, procedimientos de gestión documental y la implementación de estrategias políticas, sistemas, procedimientos de preservación documental digital. Es decir, desde el principio yo tengo que diseñar cómo va a ser la gestión de los documentos. Hay una manera de gestionarlos, se reciben, se colectan o se cosechan dependiendo de qué tipo de documentos son, se registran, se organizan, se integran a la base de datos, se puede llamar ingesta, captura, de muchas maneras y se ponen en una base de datos y luego son explotados, usados. A esto lo llamamos la gestión documental digital, pero en algún momento hay que considerar que esos documentos requieren de preservación como yo dije, no los podemos dejar ahí, ah, ya los tenemos en la base de datos, déjalos ahí, si le haces un respaldo ahí cada dos, tres días, ya está, ya está preservado, no, porque la obsolescencia tecnológica nos va a ir cada vez dejando inhábiles con el tiempo, entonces hay que diseñar estructuras para la gestión y estructuras para la preservación que se complementan una con la otra, es decir, funcionan de manera al unísono, cada una sirve para lo que es, pero se requiere contemplar. Muchas instituciones dicen, ok, yo voy a empezar con las políticas, procedimientos, etcétera, para la gestión, diseño mi repositorio, etcétera, oye, y la preservación, ah, no, la preservación es algo a largo plazo, dentro de unos cinco años, diez años, empiezo a preocuparme y empiezo a diseñar la preservación, eso es un error muy común, que solo se contempla de inicio la gestión y no se contempla de inicio la preservación, la preservación tiene que ser diseñada, contemplada, desde el momento en que se crea el repositorio para que todo abone y funcione para que esto se dé a largo plazo. Entonces, las organizaciones requieren de estrategias en dos dimensiones, distinguimos entonces las estrategias de gestión y las estrategias de preservación, esto proviene desde directrices de UNESCO, que así lo emitió desde hace mucho tiempo. ¿Qué es esto de la estrategia? Pues básicamente una estrategia es un plan, es una manera organizada, hay que planear las cosas, es decir, bueno, y cuando dices diseñar, implementar una estrategia, ¿a qué te refieres? A hacer un plan, algo que tiene pasos, que tiene fases, que tiene una metodología, que está organizado, que tiene responsables y todo esto. Es un plan, básicamente, pero entonces requieren dos estrategias, dos planes que funcionan de manera conjunta, uno para la gestión y otro para la preservación. Hoy me ocupa la preservación, ¿sí? No existe una sola estrategia, bueno, ¿y dónde se ve esa estrategia, ese plan? No es una receta única que uno sacara de un solo lugar, porque ese plan tiene que ver con varios elementos. Primero, ¿qué tipo de organizaciones? Hablamos de una biblioteca nacional, una biblioteca universitaria, pública, hablamos de una institución, una ONG, hablamos de un archivo, y en un archivo aquí hablamos, una dependencia federal, estatal, del poder judicial, del poder ejecutivo, mil y un elementos que hay que ver. Esto es una fonoteca, esto es una biblioteca, hay muchos elementos. Primero, el tipo de organización nos dice cómo el plan, por dónde va a ir y qué elementos tiene que poseer, y luego, qué tipos de documentos se van a preservar. No es lo mismo preservar libros, que revistas, que sonidos, diarios, partituras, correos electrónicos, páginas web, documentos de archivo, se va ajustando el plan al, él o los tipos de documentos con los cuales el repositorio va a contender. Por lo tanto, difieren y hay muchos modelos, pero todo, forzosamente, toda organización que tiene un repositorio que está manejando esos documentos digitales requiere de diseñar las dos estrategias, la de gestión, operación de su repositorio y también la de preservación para no meterse en problemas a la larga. Dijimos, como parte de las estrategias, hay distintos modelos en que se va haciendo. Lo primero, entonces, hay que hacer políticas dentro del plan. Ah, pues entonces hagamos unas políticas. Ya se ha hablado, políticas para los derechos de autor, políticas para la organización documental, los metodatos, etcétera. Como en todo, hay políticas. Y también hay políticas para la preservación, o sea, que nos tienen que decir esa serie de reglas y principios que guían la toma de decisiones para esos resultados deseados. Obviamente, en este caso, el tema son políticas de preservación, las que se van a diseñar aquí, así como si diseñan otro tipo de políticas de acceso, políticas de cosecha, políticas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Las políticas son no prescriptivas, tecnológicamente neutras, soportan la estructura de gobierno y la cultura organizacional de la institución. Son un marco de referencia para la acción y la planificación que va a asegurar esta preservación. Dicta el alcance de cosas que se van a derivar de ella, como procedimientos, buenas prácticas, recomendaciones, lineamientos y guías. Es decir, este es el gran paraguas. La política, porque ahí lo confunden mucho, no delinea acciones en particular. La política es un gran paraguas y de ahí se van a derivar procedimientos, líneas de acción, requerimientos, etcétera, etcétera. Aquí pongo abajo una referencia de un libro que traduje del Consejo Internacional de Archivos Interpares que tiene que ver con el desarrollo de políticas, cómo se hacen políticas. En este caso son para documentos de archivo, para repositorios de documentos de archivo, pero sirve muy bien como una guía de todo esto que he dicho, cómo se van tomando todas esas grandes decisiones y se puede extrapolar muy bien a otro tipo de repositorios y de documentos. Entonces, va a haber políticas de gestión y políticas de preservación. ¿Qué nos dicen entonces esas políticas? ¿Quiénes definen las cuestiones al interior de la institución acerca de la preservación? ¿Quiénes hacen, actualizan los programas y planes institucionales? ¿Quién va a ser el responsable de supervisar esos planes? ¿Quiénes definen a los que pueden acceder a la información? ¿Quiénes definen cómo se transfiere, se modifica, se accede y quiénes la resguardan? Eso en general es lo que va definiendo la política. Son a nivel teórico, a nivel macro institucional y por lo mismo tienden a ser estables en el tiempo. Contempla la legislación vigente que haya al respecto en la institución. Dije que también había que desarrollar procedimientos y sistemas de gestión. Ojo, cuando me refiero a que hay que desarrollar sistemas de gestión documental o de preservación documental, no es sistema en su concepto informático. Ah, tienes que hacer un programa, una aplicación que haga esto. Sistema debe entenderse como todo este gran conglomerado de principios, políticas, reglamentos, procedimientos, herramientas, para eso, sí, recursos de computo software, recursos humanos incluye capacitados para administrar adecuadamente la información. O sea, sistema todo ese gran conglomerado de personas, procedimientos, planes, dinero, recursos en general que permiten que todo funcione armónicamente. Y sí, dentro del sistema hay por ahí unos softwares, unos hardwares que nos van a permitir que esto tome lugar. pero esto es porque mucha gente tiende a pensar que dice, ah, es que para preservar necesitas un sistema, compra un sistema de preservación, o sea, compras un software que automáticamente te permite preservar. Eso no existe. Ese producto todavía no lo, este, no lo fabrican en el mercado. El sistema que permite la preservación en el entendido de el software preservador no existe. El sistema es todo ese conglomerado de cosas. Y lo mismo, entonces, en la preservación son principios, políticas, procedimientos, personas, herramientas, sí, equipos de cómputo, programas, formatos, recursos financieros, capacitación, para que, ahí está abajo, cuál es el objetivo, sí, reproducir indefinidamente los documentos digitales de forma confiable, exacta, auténtica, deben seguir siendo accesibles y utilizables a lo largo del tiempo y de los cambios. Ok. Ya hablamos de políticas, ya hablamos de sistemas y hay que generar derivado de las políticas y eso se generan procedimientos, tanto para la gestión como para la preservación. Entonces, vienen guías, procedimientos para cada una de las etapas, buenas prácticas, estándares. Estas son las versiones prácticas de lo que se dijo, los conceptos que se dijeron en la política. Son más detalladas porque tienen que ver con acciones preestablecidas, puntuales y secuenciales que cubren todos los procesos en la organización, tanto para gestión como para preservación. Estos son muy específicos, son puntuales y por lo mismo cambian con mucho más frecuencia con el tiempo. Conforme se modernizan las cosas, los procedimientos se van actualizando, van cambiando, las políticas tienden a ser más estables con el tiempo. Por eso es que se recomienda no mezclar cosas de la política y los procedimientos y viceversa. Aquí está también que habla sobre desarrollo de políticas y sobre cultura organizacional, una traducción que dejo ahí para ustedes. Entonces, como ven, esto es lo que se requiere, eso es ese plan que me permite entonces armar políticas, armar procedimientos, armar, ir armando un sistema, pero ojo, desde el principio se deben contemplar por un lado las estrategias, planes, políticas, etcétera, de la gestión, pero al mismo tiempo lo de preservación. Si yo no lo contemplo desde el principio, dentro de cinco años, digo, ahora sí vamos a pensar en preservar los documentos, ya va a tener uno, muchos hoyos en el repositorio, porque hay cosas que no fueron contempladas en los documentos desde su origen. Un caso típico son los metadatos de preservación. Todos los documentos requieren de metadatos de preservación. si no los puse desde el principio y dije, con los metadatos descriptivos es suficiente, cuando yo los quiera poner en un cierto tiempo después, ya tengo un hoyo y ya empiezo a tener dudas sobre la autenticidad de mis documentos. Entonces, haciendo una conclusión de todo lo que se ha dicho, primero, la obsolescencia tecnológica me hace a los documentos inaccesibles en poco tiempo, por lo mismo debo de contemplarlos y debo de cambiarlos. No puedo dejarlos inamovibles, intocables. Tengo que poderlos cambiar para poderlos preservar, los debo modificar cada cierto tiempo. Actualizo formatos, actualizo estructuras, etcétera, etcétera. Pero a pesar de los cambios, debo de poder garantizar que se mantienen auténticos, confiables, índicos, siguen cumpliendo con una serie de características. He conservado su forma, estructura y contenido, no su soporte, que se puede haber ya cambiado, no su formato, pero su forma, estructura y contenido sí los he conservado, los he preservado. Tienen información que me ayuda a verificar esos atributos de autenticidad y identidad, integridad, y se han protegido de acciones no autorizadas o de pérdidas accidentales. Por lo mismo, entonces, la preservación de documentos digitales obedece a un plan, que se hace desde el principio. No es una feliz coincidencia, no es que se alinearon los planetas favorablemente y entonces sí logramos la preservación, como no se alinearon, no la logramos. Pero la preservación de los recursos documentales no reside en factores de tipo técnico, esto que he estado diciendo. No es decir, tengo que tener suficiente espacio de almacenamiento, muchos servidores, respaldos cotidianos. Esos son aspectos de seguridad informática y aspectos tecnológicos que hay que cuidar. Pero, la preservación sí es estrategia, planeación, delegación de responsabilidades, quiénes lo hacen, cómo y cuándo, y cumplimiento de disposiciones. La preservación digital, y para ponerlo en una gran conclusión, es 80% método, 20% es recursos tecnológicos. es decir, si yo compré buenos recursos tecnológicos, programas, etcétera, tengo el 20% ya adquirido de mi preservación. Me falta el otro 80%, que es método, procedimiento, estructura, plan. La preservación en su mayor grado es plan. No puede empezar a diseñar y construirse tiempo después de que ya los repositores se están operando. Debe de diseñarse desde el principio, esto que ya he mencionado. Garantizar la preservación de documentos es una acción deliberada, consistente, planeada, de instancias confiables, con capacidades técnicas, con responsabilidad y con rendición de cuentas. Eso con un adecuado marco de referencias alrededor de políticas, procedimientos y tecnología. Las estrategias políticas, sistemas y procedimientos documentales, digitales, aseguran que los documentos se generan y se mantienen fiables, exactos y auténticos desde su generación y así se van a conservar gracias a todo ese sistema, ese conglomerado de personas, equipos, recursos, se mantendrán así. Seguirán siendo utilizables a lo largo de mucho, mucho tiempo. Esas prácticas de gestión de documentos se adhieren a normas internacionales, estándares, buenas prácticas, que son las que rigen buena parte de todo esto. Se mantienen y preservan con requisitos reguladores pertinentes dependiendo de cada tipo de documento y son susceptibles de ser preservados y puedo preservar todos esos documentos por mucho periodo. Eso es lo que me garantizan el juntar todos estos elementos. Y una gran conclusión ya final, entonces, la preservación documental digital es un problema que se deriva de la tecnología, si me lo crean los formatos, los sistemas, todo ese tipo de productos, dispositivos. Es un problema que me crea la tecnología, en efecto, pero no es la tecnología la que me lo va a solucionar. Se basa principalmente en método, planeación, recursos humanos calificados y solo en una pequeña proporción se basa en recursos tecnológicos. Es lo que hay que tener en mente para que se pueda diseñar una adecuada preservación de los repositorios digitales desde el principio. Esta sería la gran conclusión a todo hecho. Muchas gracias, con esto termino la presentación, ahí está mi correo por si quisieran abundar en alguna pregunta o dada. Gracias. Muchas gracias, doctor, y coincido con usted en muchas cosas que en los sistemas bibliotecarios generamos políticas y lineamientos para la gestión documental, pero porque muchas veces responden también a la certificación de procesos. Gracias. Nos olvidamos de la preservación de los documentos que tenemos cuando nuestra profesión es de las más afectadas por las tecnologías. Entonces, nosotros aquí en el sistema, en este sistema bibliotecario, no contamos con un plan de preservación y esto nos va a permitir sí considerar ese plan de preservación digital que incluya, como usted lo dijo, estrategias, políticas y procedimientos, que nos va a permitir el no tener un problema a cinco años y si no es a cinco años en menor tiempo porque la tecnología va cambiando y va cambiando y como lo decía, nuestra profesión es de las más afectadas por las tecnologías. Bueno, pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos todavía aquí a dos de nuestros ponentes, al doctor Ricardo Villegas y al doctor Juan Buchas. Maestra Laura, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, doctora Ramos. Estoy identificando una pregunta para el doctor Buchas aquí en la plataforma y nos dice si se incurre en violación de derechos de autor cuando recursos documentales pasan de un soporte a otro. No, el hecho del soporte no incurre en una falta de los derechos de autor, es decir, los derechos de autor ya están establecidos desde un principio. lo que no estaba permitido copiar o manejar desde un principio no lo está permitido manejar después. Los materiales digitales actualmente ya desde inicio tienen un cierto permiso o no, es decir, a lo mejor yo tengo una licencia de uso pero no lo puedo reproducir, solo lo puedo utilizar pero no puede ser reproducido. El cambio de soporte no implica una violación a los derechos de autor, pero la distribución está regida desde un principio por los derechos que tiene cierto material, es decir, material que estaba en dominio público por decir un ejemplo en papel va a seguir estando en dominio público en un recurso digital, material que estaba restringido desde que estaba en un sistema analógico al pasarlo a digital sigue estando restringido, regido por ciertos mecanismos de derechos de autor, material que fue un libro digital que fue publicado digital de origen, no importa si yo lo adquirí en un CD-ROM y ahora lo quiero pasar a un DVD o a una memoria, ya sus restricciones las traía de inicio, qué sí se podía hacer con ese material y qué no se podía hacer, es decir, las restricciones del derecho de autor vienen de inicio con el material dependiendo de su época, de su momento en el que fue creado y de su naturaleza, no del soporte. Muchas gracias doctor Luchat. En la otra plataforma no tenemos preguntas, sin embargo, sí hay muchos saludos y felicitaciones para la doctora Patricia Hernández y aprovecho y la saludo también. Para el doctor Ricardo Villegas, qué tal, cómo estás, y para el doctor Luchat, también muchos saludos y felicitaciones por las presentaciones que llevaron a cabo. No se registran más preguntas, entonces, doctora Ramos, les da la palabra. Sí, gracias maestra. No sé si haya más preguntas aquí. Hay una pregunta para el doctor Villegas. Ah, es cierto. ¿Quieres que sigan leyéndose o la hago abiertamente? Yo la escribí. Ah, ok, sí, Julio, como gustes, Julio. Bueno, sí, me llamó mucho la atención el tema de la integridad académica, la de detección de plagio y me interesaría saber, Ricardo, ¿a quién le corresponde más la función? ¿A qué papel debemos jugar los bibliotecarios en esta labor? Nosotros, como, por ejemplo, centros públicos de información de Conacyt, estamos promoviendo mucho el software antiplagio porque incluso desde Conacyt se está pidiendo a los posgrados. Creo que como requisito que tengan un detector de plagios. Lo que a mí no me llega es cuál es la intención, cuál es la finalidad de Conacyt de que tengamos ese detector de plagio. Sin embargo, hay una muy interesante comercialización con estas empresas, muy jugosa inversión y la pregunta es, ¿cuál es la función del bibliotecario y cómo debemos articular estas políticas o estos documentos que digan en qué momento se tiene, como decías, que colgar del árbol al plagiador? Porque es un tema sumamente ético, complicado. No quisiera pensar que los juzgadores son también violadores de derechos de autor y están juzgando a otros. Entonces, qué complicado. ¿cuál es nuestro papel, Ricardo, y el papel de Conacyt en este caso para que articule estos mecanismos? Gracias. Gracias, Julio. Pues, mira, me preguntas mi postura y como tal yo la planteo. el tema de la honestidad académica tiene que ser resuelta por los académicos. O sea, creo que en el mismo nombre viene la respuesta. No es propiamente una función bibliotecaria, me lo parece. Y para demostrar esta característica debo decir que quienes hayan utilizado una plataforma como Turnigin se habrán dado cuenta, y esto es hasta donde la ignorancia me lo permite, es una herramienta en donde yo como bibliotecario tengo que jugar con ella para subir el archivo y luego que en calidad de alumno y luego tengo que pasarla para que sea evaluada en calidad de profesor. O sea, la plataforma está diseñada para ser administrada por un profesor, no está diseñada para ser administrada por un bibliotecario. Entonces, en la operación confirmo que la tarea la debe resolver el académico. Ahora, eso es en lo operativo. Y en el otro lado, que es lo más importante, es en el fondo académico. ¿Cómo yo, bibliotecario, voy a dominar todas las disciplinas y poder identificar cuándo estamos ante un plaje y cuándo no? Si yo no domino el tema del que trata la tesis, ¿cómo yo me atrevo a hacer una declaración para negar que se suba o no un archivo a un repositorio? Entonces, tú preguntas, ¿cuál es el papel de Conacyt? Bueno, a ver, yo creo que aquí hubo un paso natural. ¿A qué me refiero? Que a nivel bibliotecario, a nivel de consorcio, se venían trabajando las suscripciones a sistemas de información en línea. Pero, estas herramientas, Turnitin, las que ustedes quieran, no son sistemas de información en línea, pero las estamos tratando como tales, ¿no? Entonces, lo mismo es esta plataforma que la otra, ¿no? Bueno, creo que tienen funciones totalmente diferentes. Entonces, como yo estoy acostumbrado en la biblioteca a utilizar el indizador, el buscador tal, la plataforma perenganita, ¿no? Quiero usar Epsco, quiero usar Science Direct, quiero usar... Ah, entonces también uso Turnitin, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en línea, pero tienen funciones totalmente diferentes. A mí me parece que quienes deberían operar esto son las áreas estrictamente académicas, pienso en, no sé, en los cuerpos que evalúan las tesis y que sean ellos los que digan a la biblioteca, usted sí puede, usted sí debe subir esta tesis, porque de lo contrario se están asignando responsabilidades sobre las que las bibliotecas no tienen conocimiento y si lo hacen pueden cometer una falta grave, como puede ser, insisto, el que no se suba a una tesis y estás violando la voluntad del alumno a que se suba su tesis o no. Entonces, yo, en mi opinión muy humilde, considero que esta herramienta debería ser administrada por la academia y no por las bibliotecas. Maestra Laura, creo que hay otra pregunta, ¿hay una pregunta? Sí, tengo una pregunta que va a los integrantes de la mesa, cualquiera, no marca precisamente a quién, pero dice, ¿las políticas de gestión y preservación digital deben construirse e implementarse a la base de un repositorio institucional? Bueno, esa viene para acá. Sí, es cuando se empieza a diseñar el repositorio, en ese momento se empiezan a construir las políticas, precisamente bien es como un diseño conceptual, y digo, a ver, vamos a crear un repositorio de este tipo de materiales aquí en la institución. En ese momento, cuando uno dice, este, hay que crear un repositorio, pues lo primero que hay que crear son los planes, y precisamente, bueno, vamos a hacer un plan para la creación del repositorio, y a lo que iba y a lo que me refería, de hecho, vamos a hacer dos planes, un plan para la gestión y un plan para la preservación del repositorio. El plan es la construcción de todo, y como comenté, las políticas y estrategias, procedimientos de preservación son uno, el plan va a abarcar este plan de políticas, estrategias y procedimientos de documentales, ¿cómo voy a registrar todos los documentos? Viene plan, políticas, estrategias legales del repositorio, ¿qué vamos a hacer con los derechos del autor? ¿cómo vamos a proteger datos personales si los hubiera? ¿cómo vamos a proteger la privacidad? Vamos a crear políticas y procedimientos de acceso, oye, va a ser crítico, ¿cómo es acceso libre? ¿se va a cobrar? ¿no? ¿quiénes pueden accederlo? Es decir, hay que diseñar en un plan, es un plan que tiene seis, ocho, nueve capítulos, uno de los capítulos es políticas y planes de preservación, cuando se empieza a diseñar un repositorio, realmente yo tengo que empezar a diseñar todas esas distintas facetas, y la manera de hacerlo es un plan por cada uno de los rubros, las políticas, procedimientos, estrategias en cada uno de los rubros que se han establecido, yo hoy hablé en particular de los de preservación, pero el plan abarca y las políticas van a ser de captación de legales, técnicos, documentales, inclusive financieros, hay que hacer un plan económico y financiero para que esto sea sustentable económicamente, ese plan y políticas va a abarcar ocho o nueve temas, hoy me refería a una, pero es desde el principio, cuando se hace el diseño del repositorio, hay que diseñar los ocho o nueve capítulos que lo van a conformar, uno de ellos, que es al que me referí hoy, es el de la preservación, lo que voy a decir es que no se deje para el final, se hacen todos al mismo tiempo, ¿sí? Muchas gracias doctor, Michelle, hay varias manos, doctora Ramos, no sé si usted da la palabra, no sé si haya más preguntas, sí, tenemos a Hugo Esquinka, sí, adelante. Hola, buenas tardes, esta es una pregunta para el doctor Bolsas, nosotros estamos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, haciendo mucho el tema de cambio de formato de los libros más demandados en nuestras bibliotecas porque con el cambio de la pandemia pues nos hizo tratar de trabajar de forma digital, entonces me llamó mucho la atención su comentario doctor sobre pues no violamos el derecho de autor al cambiar de un formato a otro, entonces quiero pensar y por ahí va la pregunta, si tengo 20 copias o 20 volúmenes de un título entonces podría poner esos mismos 20 libros que tengo en formato físico, si los cambio a digital los podría poner esos 20 libros en disposición digital local en la biblioteca? ojo, yo precisamente lo que dije, el cambio de soporte no es el que hace el que incurra a uno en violación o no, es ya las restricciones que tenía, si ese libro muy probablemente dijera desde antes prohibida su reproducción parcial o total, si ya tenía esa restricción prohibida su reproducción parcial o total en cualquier formato, ya no es función del soporte, ya tenía las restricciones, si el libro estaba en pdf y digo, bueno, pero ya no lo quiero en pdf, ahora lo quiero en kindle, oye, pero si tenía permiso para reproducir, tenías el permiso para reproducirlo, si, da lo mismo si es kindle, así es pdf o viceversa, porque ya tenías el permiso, si el libro tenía un creative commons, se puede hacer la reproducción, porque ya tenía el permiso de antemano, no hay que confundir y simplemente decir, ah, si yo lo cambio de papel a pdf, como es un cambio de soporte, no estoy violando ningún derecho, ojo, la restricción ya venía desde antes, cualquier cosa que tiene copyright, o sea, o derechos de autor, derechos reservados, prácticamente es un concepto de todos los derechos reservados, los commons son ciertos derechos reservados, este, el dominio público es, no hay casi derechos reservados, salvo los de autor y etcétera, pero no hay que confundir una cosa, a lo que yo me refiero es, este, qué permisos tenía el formato anterior, vamos a suponer que tenía sus documentos en un formato pdf con el permiso, tesis, y tenías el permiso del autor de reproducir esa tesis, porque desde el principio nos dio permiso de poner esa tesis en el banco de datos de tesis, ya tenía yo el permiso del autor que dice, sí, doy permiso de que esto se reproduzca por un medio electrónico, ok, y en dónde estaba eso alojado, en un servidor, en un disco de Western Digital, ahora lo voy a cambiar a unas cintas magnéticas de no sé qué, y antes estaba en un pdf simple y ahora lo voy a cambiar a un pdf 1a, que es un pdf de largo aliento, de preservación, no estoy incurriendo en ningún, este, ninguna, violación al derecho de autor al cambiarlo del pdf normal al pdf 1a, porque yo ya tenía el permiso de esa persona de reproducirlo en un medio electrónico, es lo que no hay que confundir, o sea, el soporte no es el que incurre o no en la violación al derecho de autor, los permisos que ya estaba dando la obra son los que siguen vigentes a lo largo de los soportes, si, eso es lo que hay que tener en cuenta, en este caso, si el libro está en papel y yo lo paso a un soporte digital, no, porque si no tenía yo el permiso, este, no lo puedo hacer, ojo, si hay libros y documentos que lo permiten, nosotros en el instituto tenemos libros en papel que dice, criete y cómo se permite su reproducción por cualquier medio, siempre y cuando usted cite la fuente, da, da, o sea, lo que dicen los comos, en ese caso yo puedo trasladar el pdf, el papel, lo puedo hacer un pdf sin ningún problema porque el texto original ya me está dando el permiso de hacerlo, o sea, no es el formato el que hace o no que se incurra en esta violación, es los permisos que ya cuenta la obra, es lo que hay que hacer esta distinción, si puede pasar el libro de papel a pdf, si ya el libro así lo contemplaba, si el de papel no contemplaba, dice, prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, no puedo hacer ese cambio sin incurrir en una violación del derecho de autor, ok? Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, tenemos ya el tiempo encima, ya nos es imposible leer todas las preguntas que ustedes tengan, pero los invitamos a que le escriban a correo electrónico de cada uno de los ponentes, sé que hay muchas preguntas y que este tema ha generado todas esas preguntas, pero bueno, pueden comunicarse con cada uno de ellos, y bueno, agradezco la presencia de los dos ponentes, desgraciadamente Pati tuvo que ausentarse, pero agradezco mucho al doctor Juan Buchas y al maestro Ricardo Villegas su participación a nombre del COMPAP, de sus asociados y del comité directivo representado por el doctor Daniel Sanabria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. También le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, agradezco mucho a la doctora Patricia Ramos, pues la moderación de esta mesa, agradezco a nuestros ponentes, pues nos hemos tomado unos minutos más, yo creo que hay que simplemente cerrar esta acción agradeciéndoles nuevamente y invitamos que las preguntas las hagan a los correos de nuestros ponentes, muchísimas gracias. ya cerramos entonces esta transmisión, muchas gracias. Gracias. Culminada la sesión, ahí Paul nos aún nos dirá si ya se cierra o no, ya estamos fuera de línea.